¿Por qué? ¿Por qué siempre termina haciéndome daño? ¿Por qué a mí? Luna, tranquila. Sí, tranquila, amiga, que tiene que haber una explicación. Sí, la explicación es que confía en él. Y lo único que hace es excepcionarme. Es eso. No lo puedo creer. Recién cuando te cantó parecía tan sincero. Estaba tan enamorado. Después de ver esa foto, no sé. Mira, para mí Luna tuvo que haber un error. Sí, sí. Sí, el error fue volver a confiar en él. Chicas, todo esto es horrible. Me siento súper mal. Chicas, yo lo que no puedo entender es cómo pudo haber pasado algo entre Emilia y Mateo. Sí, ni ellos son como el agua y el aceite. Esos no tienen nada que ver. Lo que pasa es que Emilia siempre lo está siguiendo. Siempre los encuentro platicando. Pero Luna, Mateo cambió. Nunca estaría con una chica como esa. ¿Y esa foto qué? Bueno, algo raro tiene que haber pasado. Sí, y nosotras lo tenemos que averiguar. No, no, yo no quiero saber qué es lo que pasa. La verdad que no quiero investigar, pero este momento lo quiero borrar de mi vida para siempre.